¡Arriba Buenos Aires! De nuevo en la city del bien y del mal De nuevo en la calle como puñado de sal Llevando la carga, cargando el amor No hay dulce que baila para cambiar tu sabor El día vuela, la noche me muestra su dolor Y no cambiaré lo que eras con dos De nuevo en la city del bien y del mal De nuevo en la calle pisando donde no estás Y si es el ojo del huracán lo que me quita el sueño Una bandera por levantar a corazones sin dueño El día vuela, la noche me muestra su dolor No cambiaré lo que eras con dos Vuelo, siento, sopla viento Vuelvo, corazón Manos limpias, pan del cielo Sopla viento, quiero Quiero que te vengas y me vuelvas a dar Quiero que me des el amor Por eso quiero que te pares en la roca otra vez Quiero todo tu corazón Quiero que te vengas y me vuelvas a dar Quiero que me des el amor Por eso quiero que te pares en la roca otra vez Quiero todo tu corazón Quiero que te vengas Quiero que te vengas y me viaja